Mi habitación un desastre No sé qué día será El buzón está full pero no pienso llamarte Explicaciones yo ya no voy a darte Esto parece de nunca acabar Tú me peleas si quieres buscarme No te mereces mil lágrimas No queda espacio pa' ti Ya encontré la cura para ese mal A tus besos les hice un funeral Tengo el cora frío como un esquimal Lo que tenemos le doy punto final Me cansé de dar vueltas como un carrusel Cambié el número de arcel No sé tú pero yo fácil no vuelvo a caer Que no lo vuelves a hacer tantas veces lo escuché Aprendí y entendí que gané más cuando te perdí Y si me ves por ahí no te devuelta En vez de sumarme tú me arrestas La que conocía no está Ya se fue de fiesta Y si me ves por ahí no te devuelta En vez de sumarme tú me arrestas Ya encontré la cura para ese mal A tus besos les hice un funeral Tengo el cora frío como un esquimal Lo que tenemos le doy punto final Oh 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 yeah Esto parece que nunca va a acabar Tú me peleas y me quedas